que sucedió tal día como hoy. Es 25 de enero, día de la conversión de Pablo, restan 341 días para finalizar el año. En 1850 se creó la Biblioteca Nacional por decreto presidencial. En 1883 se instaló solemnemente en Caracas la Academia Venezolana de la Lengua. En 1890 nació en Barcelona, España, el pintor Manuel Cabré, quien desde muy pequeño fue traído a Venezuela. En el año 2001 cerca de Ciudad Bolívar se estrelló un Douglas DC-3 con 50 años de servicio. Murieron 24 personas. Más allá de nuestras fronteras, en 1947 se crea el primer videojuego en Estados Unidos. Tal día como hoy, pero en el año 1961 John F. Kennedy se convierte en el primer presidente que realiza una rueda de prensa televisada en directo. En 1976 se celebran elecciones municipales en España, después de 40 años. El 25 de enero de 1998 se realizó la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Hasta aquí las efemérides por el día de hoy. Les habló Wilitza Arcaya. Continúen en sintonía de su radio Caracas Radio. Feliz lunes y tengan todos un excelente día.